Música 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 Si no te llevas a la mierda, ya me van a ver. Eso, Rosita. Aguante, Chimo, Chimo! Aguante, güey! Aguante, Chimo! Echale la rueda, échale la rueda, para que está tendida la grande. Echale la rueda, échale la rueda, para que está tendida la rueda, para que está tendida la rueda. Echale la rueda, échale la rueda. Ita bessale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!